Buenos aijados De San Miguel Agulitalman Esa noche en Puebla Y ándale Para el amigo Hugo Su camarada el rumbo Para mi compadre Roberto Hernández Hoy es un poco Soy de un magia Los meses en los años Que ya quedé Toda la gente De San Miguelito Volverla a ver De aquella tristeza Ya nada ha quedado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina Hasta Guadalupe Victoria Ese tema Estoy de gusto Cantar Y darle las gracias A la guitarra Que con sus mentiras Me enseño a olvidar Ok Vamos y coñeros Hasta ahí nada más Quedó El número Vamos a preguntarles El siguiente número El tema ya está listo Nos dice Algo de lo que es la música De bachata Algo de Romeo Santos Se llama la promesa De promise Vamos a bailar Dice Toda la gente A bailar Salud para toda la familia Pérez Que se encuentra en los Estados Unidos Victoriano Pérez Y esposa Isabel Y sus hijos Para el shorty Adolfo Adolfo Y Ese Junior Y hermana Para Juana Y su esposa Vamos a bailar Dice Se llama la promesa Solo para Miguel Jacobo Reynoso Fue de parte de alguien Que lo ama Y lo extraña Ajá Una macheta Sabrosa esta noche Salud para mi esposo Tróspero Justo Sánchez Que se encuentra en Nueva York También para mis hijos Anselmo Justo Y para Pedro Justo Que Dios me los bendiga De parte de su mamá Sabrosa De parte de su mamá Sabrosa Órale Para toda la familia Justo Dios mío Jesús De ahí Pasaré Tú eres el rey De los cielos Por eso pedimos Tu bendición Porque no nos protejas De todo mal El corazón Siempre te vamos a llevar Para magia Comparte el chaparrito de oro Con el sello Con el sello de la casa Esa noche Sonido Magia Magia Sonido para Para Félix Y Grisvin Para Guadalupe También es para Para Inocencio Hoy de parte de De su mamá Que los quiere mucho Es una promesa Sigue Tengo que me dejé Sin el abandono Y tú eres mi oxígeno Salud para Memo Son tres Esa noche Presentes Salud para Para el maldito Caras Hoy de parte de De su amigo De ese rookie De Santa Mayor Parte de la princesita Natalie Esa noche Saludos a miembra Para mi papá Inocencio Que se encuentra Ayoto Bayul Si lo quiero Y lo extraño Chico ¿Qué pasa? 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 Lo que ha sido Más compañeros Hoy Hasta ahí Nada más Vamos a continuar Hoy Como música Vamos a avanzar Jóvenes Señores Aún rapidito Para que el tiempo Se nos está pidiendo Encima Si es que vamos a aprovechar Los temas El tiempo que nos quieren Vamos a seguir Esta noche El tema de Starlinson Nos dice Vámonos a bailar, dice Se llama La última sombra Vámonos a bailar Saludos, bra Para Secundina Pérez Hoy de parte de su esposo Que la quiere mucho Que se encuentra en los Estados Unidos Y la encendido Por eso yo miro Pa' estar advertido Nomado inocente Camino hacia enfrente Mirado soy el 20 Saludos para la familia Flores Hasta San Miguel Abulitalman 100% Flores Con el sello de la casa Para toda la familia Flores Es un mundo o magia Saludos para mis abuelitos Para Juana, para Felipe Hoy de parte de Es un bien de a Fanny Que nos guire mucho La última sombra Ahora me han apodado Es cuando aparezco Los alopedados Mis dedos, mis manos Verlos al sacarlos Saludos para los dos Saludos para Juan Gapurilos Comilia Hernández Comilia Hernández Saludos para la familia Pérez Para Victoriano Isabel Celedonio Para Adelino Pérez Para Juana Y sus vientos Para Bel Para Junior Manuel Adolfo De parte de Manuel Pérez Espinosa Los quiere un chingo Asunto Mayor Saludos para Alex De parte de Ana Que lo quiere un chingo Saludos para Solano Santiago De la región de la montaña Quiero mandar el saludo Para mis hermanos Para María Gacomo A Samar Enreita Gacomo Para Felipe Gacomo Para ese meriendo Gacomo Para Miguel Gacomo Ellos se encuentran Ayer no mayor De parte de su hermana Florencia Las manos Verlos al sacarlos No conozco bocas Que puedan contar Lo mejor Sus almas Si no soy un mejor Testigo Se siente el ruido Sentencia En vueltos amigos Amores Con los enemigos Aquellos que roban Aquellos que roban Saludos para mis jardales Alfonso Mesa Comercino Mesa Antonio Alcaide Antonio Alcaide Guillermo Alcaide Y mis hijos Para Tranquilita Santiago De parte de su sobrina Que la quiero mucho Con la canción No te quiero perder Un saludo para la familia Peño Tengo un saludo Tengo un gusto por el Los veo que sí Quiero mandar un saludo Para Faustino Que se encuentra De Chimpalcingo De Chimpalcingo Hoy de parte de De Ujitas Esa noche Para toda la raza De su sobrina Que son chingones Esa noche Quiero ver Quiero ver Quiero ver Hoy te encuentras Saludos para De Malaca Cien por ciento Cien por ciento presentes Esa noche Para Cholos del Blocks 167 De la familia mexicana Eso lo dicen Este por rifas Esa noche Saludos Amos y compañeros Para Cholos del Blocks Esta noche Vamos a bailar Sonido patraca Jefe de jefes Sonido fantasma Reyes de reyes Pero sonido magia Es más chingón Que esos güeyes Eso lo dicen Ese trainer Morrison Porky Tortas Ese chel Esa chel Esa chel Sorpresa Sorpresa Solo fuerte Báilele Solo para Florencio Que se encuentra Que se encuentra Dentista Hoy te parte de De su linda Y eso sigue esa noche Esa chel Esa chel Esa chel Esa chel Esa chel Esa chel Pasen para los amigos En San Miguel Puebla Reservo 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 Pasen para Marcos Pasen para El Luzo Con un tema chingón De esa noche 100% sonido magia con el sello de la casa Sonido magia Nunca va de joven a todos, deseo de cantar Y esto sigue esa noche Para Pedro Justo Anselmo Cuando dice Rola dice Para los Chagotes Es Spooky Sombras Vicky El Vintage Sombras 100% Chagotes de Bronx 167 A Sombra 1 100% San Miguel esta noche Es parte de Su camarada Bogesa Rola Que hermos Es parte de Estar A la No 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 Simplemente estoy cansado de vivir La vida es listo y triste No estoy muerto, simplemente estoy desviendo Y eso sigue esta noche, vámonos Sigue, sigue Esas manos arriba, las manos arriba Y se ve en el ambiente de toda la gente desde un banco Sigue, sigue, sigue Todo el mundo saldando Es el puño arriba, el puño arriba esa noche Es el puño arriba, el puño arriba esa noche Es el puño arriba, el puño arriba esa noche Quiero escuchar, yo quiero escuchar ese grito de todas las mujeres esa noche Que se escuche el grito de toda la gente desde un banco ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! ¡Más igual! Quiero sentir tu cuerpo, tu tipo a mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo, lo que yo siento lo que yo Si tú lo quieres, te se le canto a punto a punto Y un poquito a punto, muy fácil Siento dentro, estoy entiendo más que bonito Dentro, orillando con riesgo Siento directo, herido poco a poco Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete a la monta Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si si lo quieres tú Inténtalo, no es la flor de azul Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu reto Batiendo sobre mi piel Me prende, me enciende, sentir tu reto Que mata todo mi piel Ok, es ahí nada más Jueves, si no se comportan Nosotros no podemos seguir con la música Así que vamos a continuar otra vez Para Centeno, Franco Para Rufino Franco De parte de su cartela 100% Franco Saludos para mis hermanas Para Bartolo Alcaide Guillermo Alcaide Silvino Alcaide Antonio Alcaide Y mis tíos Para Trenquilina Para Santiago De parte de toda la familia Alcaide Acapul Para Antonio Que se encuentra en Nueva York De parte de su aparte En el bien mucho Bios Bios La mosca sigue volando y también siguió chocando, tocó con el chocolate, con la conserva de Marú. Y con cariño para el señor Luis García, ahora mismo, con su esposa, la chinona de las peñas, y esa es la mosca ciega. Sigue, sigue señoras, ¡vámonos! Yo tengo un burrito y no tiene compañera. La que lo acompaña es una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañera. La que lo acompaña es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, que estás muy grandota, para que se te amara. El burro le dice a la yegua condenada, que estás muy grandota, para que se te amara. Y voy a crecer, y lo vas a ver, con lástima chicos, vamos a tener. Y voy a crecer, y lo vas a ver, con lástima chicos, vamos a tener. La majestad, la Lupe, la Segurgo, el Burma, Pirela, ahí en contra todos, para todos mis familiares con mucho cariño. Saludito, el Ponteza, el Pinto de Junio. Yo tengo un burrito y no tiene compañera. La que lo acompaña es una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañera. La que lo acompaña es una preciosa yegua. Báilele, báilele señores. Ya se le cae el culo de yo, ella se confundía, ya se le acababa los gustos. La foto que yo amaba, tiene miedo al guarido navido. ¿Dónde está tu esposa navidad? Fue poniéndose el vestibido, arreglándose el perinávido. La chica del pabino navido y el cordón del churrumbe. Fue poniéndose el perinávido. La chica del pabino navido y el cordón del churrumbe. La chica del pabino navido y el cordón del churrumbe. La chica del pabino navido y el cordón del churrumbe. Vamos a retirar. Y se baila así. Pero por la puerta una música. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!